Mamá, papá, debo confesarles algo. Yo sé que puede ser un duro golpe para ustedes, pero también sé que van a comprenderme y apoyarme. Quizás no lo hayan notado, pero creo que me gusta el fútbol. Basado en las memorias del exitoso diseñador Simon Runan, llega Beautiful People, los viernes a las 22, por Isaac. Disfrutá Hellman's Light y entra a nomevalolight.com. Ingresá el código del pack y bájate vales para comer en los lugares más ricos del país. Con la riquísima promo Hellman's Light, ganás o ganás. Todos tenemos confianza. Y tenemos dudas. Pero cuando llega el momento... ¿Qué va a ganar? Nueva Gillette Mac 3 edición limitada a fútbol. La afectada oficial de la selección. Gillette, lo mejor para el hombre. Experimentá el poder de un color intenso. El poder de Collestone de los expertos de vela. Nuestra fórmula de acción dual, primero penetra hasta el centro del cabello. Luego nuestros pigmentos llenan cada cabello para un color más intenso. Collestone Impacto Dual. El poder de un color intenso. Y vos. En junio, primer plano Isad. El mundo en guerra. Alan Pounds, en el ciclo que reúne lo mejor del cine independiente. Este mes, cinco miradas hacia los conflictos que marcaron y siguen marcando la historia contemporánea. Salt of D.C. Una joven neoyorquina viaja a Palestina para conocer dónde vivían sus familiares antes de la invasión israelí. The War Within. Un ingeniero pakistaní planea atacar la estación gran central de New York, pero no está seguro de querer estallar en mil pedazos. The Kine. Un retrato luminoso enmarcado en una situación política absurda. Tesa, la feroz represión del régimen en Etiopía, bajo la mirada de un médico que vuelve del exilio. Prádica, los hijos de la guerra. El testimonio de miles de mujeres que fueron violadas en Sarajevo, reunidos en una historia mínima y brutal. Primer plano Isad. En junio, en Isad. Esta noche a las 19.30, en el Valle de El A. Y a las 22.00, V for Vendetta. Esta noche, sigue con Isad. Drive, máxima blancura en cada burbuja de oxifrescura. Drive. Sentí el perfume de la limpieza. Si no le gusta tu equipo, ¿cómo se va a fijar en vos? Con Gillette Prestobarba 3. Sus tres hojas y banda con tres veces más lubricación, te dejan con menos irritación. Y toda su atención. Prestobarba 3 de Gillette. Ahora, podés lavar con agua fría, muñeca. Magistral con su fórmula termoeficiente, saca la grasa dos veces mejor que otros detergentes. Magistral, 0% grasa, aún en agua fría. El único masaje que quieres, es el que te da el nuevo Pro Plus. Porque masajea cuidadosamente las encías, y ayuda a mantenerlas sanas, brindando además una limpieza efectiva de lengua. Para que siempre tengas una sonrisa que disfrutar. Comparte tu sonrisa con el nuevo Pro Plus. Porque es nutritiva, porque te reconforta, porque es riquísima, cremosa, y porque además podés disfrutarla por menos de 70 centavos el plato. Este invierno, empezá con una sopa crema Nor, y disfrutala junto a los que más querés. Nor, cada comida es una oportunidad. Para ayudar a que tu pelo resista estas temperaturas, necesitas algo nuevo. Tratamientos preventivos para liso y rizos de Pantel. Lo aplicas antes de secar, y su fórmula Pro Vitaminas Plus, cubre cada hebra con un escudo protector, dejándolo 95% protegido del calor de planchitas y secadores. Nada te detiene con Pantel. Tiene algo de Soledad Pastoruti. Tiene algo de Martín Llano Molina. Vamos, lomita, córrete. Tiene algo de Luciano Aymar. Tiene algo de Normaleandro. Tiene algo de Manu y Nobili. Porque si todos donamos sangre, lo mejor de cada uno puede ser de todos. Ingresá a la página del Garrahan e informate. Ni siempre nos pasa lo mismo, ni siempre nos duele igual. Por eso, Iguobanol tiene una opción para cada tipo de dolor menstrual. Iguobanol Rápida Acción para dolores moderados. Iguobanol Plus con cafeína. Iguobanol Fuerte para dolores intensos. Porque Iguobanol es cosa de mujeres. Nuevo Thermacitrus, prueba de sabor número 14. El nuevo Thermacitrus te refresca. Tiene un mix de hierbas y frutas cítricas. O frutas cítricas y hierbas. Hierbas y frutas cítricas. Frutas cítricas y hierbas. Tiene un mix de... Hierbas cítricas y frutas. No. Frutas cítricas y hierbas. De hierbas y frutas cítricas. Frutas cítricas y hierbas. ¿Puede ser? Sí. Trabe. Y cítricas y frutas cítricas. Cítricas y frutas cítricas y trabe. Trabe. Y cítricas y frutas cítricas. Como sea. Recomendar tomar el nuevo Thermacitrus. El nuevo sabor de sentirse bien. ¿Cómo se cataloga si una fiesta estuvo buena, muy buena o excelente? Según lo que se ve, parece que estuvo increíble. Según ellos, 25 años después, definitivamente estuvo increíble. Festival Express. La fiesta más larga en la historia de rock and roll fue en un tren en 1970. Festival Express. Este martes a las 22, por ISAT. Festival Express. No. Festival Express. Si hubiera justicia Si viviéramos pensando que hubiera pasado Dejaríamos de vivir o de morir Kevin Bacon, John Goodman Sentencia de muerte Este domingo a las 22 Purisad ¿Qué quieres ahora? Ven a hacer un bebé conmigo Como a cualquiera, sus vidas afectan su trabajo Pero más que a nadie Su trabajo afecta sus vidas Arrebatar una vida sí es importante ¿Para qué creíste que era el arma? Southland Ser policía es un trabajo full time Southland Nueva serie Estreno exclusivo en América Latina En junio Por Space Brooklyn Rocker Z02 On WFUV We got him on the phone It's Pauly Z, David Z, Joey hanging out with us Guys, tell me who are your influences And what's on your iPod lately? Well, uh, as far as influences We love everything from Kiss Led Zeppelin Aerosmith ACDC Stone Temple Pilot And, uh, shuffling through the iPod You'll find stuff like Velva Revolver You'll hear some jet Wolf Mother Very cool, very cool So, where are you guys playing in New York City? Anywhere local we can catch you Uh, yeah, we have a residency over at Southpaw in Brooklyn And we're playing this Saturday night at 10 We're actually, uh, backstage at a show right now So, we gotta kinda get going, man But, thanks so much for the interview Rock Y un lugar duro Alright, guys, let's tear this up De día Fiestas infantiles De noche Hardcore Z-Rock Los viernes a las 22.30 Body Sat Yo siempre creí que para tener la piel joven y linda Tenía que pagar una fortuna Pero no Por eso cuando me preguntan Andrea ¿Vos qué cremosás? Yo les cuento mi último descubrimiento Pond Sage Miracle Nueva Pond Sage Miracle Con CLA y aceleradores de retinol Con la mejor tecnología antiarrugas comprobada Yo la uso Por eso la recomiendo ¿Y vos? ¿Vas a dejar pasar otro día sin probarla? 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 Skip Perfect Black Ayuda a bloquear el desteñido de los negros Y Skip Perfect White Mantiene los blancos más luminosos Skip Tus clásicos perfectos Postre ser Riquísimos ¿Cero por ciento? Y con las mismas calorías que una manzana Postre ser Si disfrutás ¡Sos feliz! Mañana mi abuelito me va a enseñar a andar en bici Síndelo, hoy estoy resfriado Tranquilo Mami sabe qué hacer Con tres toques de Vic Vaporú Ella logra descongestionar la nariz Y aliviar la tos de Pablito Vic Vaporú Ataca dos síntomas de una sola vez ¡Aguanta! Respira la vida con Vic La marca número uno del mundo En alivio sintomático de resfrios y estados gripales Sedal cambió Su nueva fórmula co-creada con los mejores expertos en pelo del mundo Fue probada por doscientos peluqueros Sin revelarles la marca Ocho de cada diez peluqueros La utilizarían en su salón Sedal La verdad me sorprendió Usaría con mi clienta Los expertos en pelo ya comprobaron la superioridad del nuevo Sedal Ahora te toca a vos Pedí tu muestra gratis entrando en sedal.com.ar ¿Sabés por qué está dando a luz mi mujer? Gracias a que nos enamoramos viendo el amanecer Gracias a que viajamos a Brasil Gracias a que cambié los puntos de mi tarjeta Itaú Tam Llegó Lucía Cada viaje es una historia Pedí tu tarjeta Itaú Tam Suma puntos y volá por el mundo Itaú Hecho para vos Se llama Stechard Y va a dar que hablar Disfrutala en Burger King Soraya, la protagonista de South of DC Nació y creció en Brooklyn, Nueva York Pero es de familia palestina A los treinta años Viaja a Ramallah En el centro de Cisjordania A reclamar una herencia familiar Allí la espera una paradoja dura Dolorosa y fértil Un lugar Su lugar El lugar de sus antepasados Donde solo puede ser una turista o una paria Un lugar al que ella desea volver Y del que sus pares Solo piensan en irse Del rey del pop Al pequeño Michael Paso a paso La secreta realidad de un hombre de fantasía En una entrevista exclusiva Tras ocho meses de convivencia Living with Michael Jackson El astro en la intimidad Como nunca lo viste Living with Michael Jackson Por infinito Realidad que supera la ficción ¿Cómo se cataloga si una fiesta estuvo buena, muy buena o excelente? Según lo que se ve Parece que estuvo increíble Según ellos Veinticinco años después Definitivamente estuvo increíble Festival Express La fiesta más larga en la historia de rock'n'roll Fue en un tren En 1970 Festival Express Este martes a las 22 Por ISAT Esta noche es una fiesta más larga en la historia de Rock'n'roll ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Adiós! Esta noche es una fiesta más larga en la historia de Rock'n'roll